No hay en tus ojos ni a la mirada que brilló en mis noches Ni hay en tus labios ya la sonrisa que alegró mis días Ni son tus manos las que calmaban mi sed de dicha Y con tristeza vivo el final de tanta felicidad ¿Con qué derecho cambias ahora aquel cariño inmenso? En amargura hecha de llanto y desesperación ¿Con qué derecho hoy me condenas al tormento? De una existencia que ya no puedo vivir para ti ¿Con qué derecho cambias ahora aquel cariño inmenso? En amargura hecha de llanto y desesperación ¿Con qué derecho hoy me condenas al tormento? De una existencia que ya no puedo vivir para ti ¿Con qué derecho hoy me condenas al tormento? De una existencia que ya no puedo vivir para ti ¿Con qué derecho? De una existencia que ya no puedo vivir para ti